La última participación en cuanto a las representativas de este evento, luego vendrán otra serie de participaciones y ahí damos el punto y final. Tenemos, no sé si estamos listos, no tengan pena. Yo les había dicho anteriormente que totalmente invitados a bailar. ¿Ya? Cuatro minutos. Bueno, es Crisanta Hernández Méndez, nació en el caserillo Las Brisas en un 25 de octubre del año 96. Edad, 16 años, grado que pulsa el segundo básico, padres como Alfredo Enrique Hernández Ramírez y por supuesto Doña María Petrona Méndez Básquez. La escritura favorita, pues, le fascina la expresión y apreciación artística. Color favorito rosado, comida favorita, caudo de pollo criollo y salestino chapín. Mensaje que todas las personas, que todas las personas estemos libres y no esclavizados. El traje de este departamento de Quetzaltenango, color café y también color blanco, una cinta, trenza. Y también todo ello significa la cultura, las tradiciones, las formas de convivir de dicho departamento. Vamos a brindarnos los últimos aplausos por la última presentativa para que finalizamos con coche de oro. La ciudad de Quetzaltenango 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 Gracias.